El martes el Ministerio de Educación Pública dio a conocer la lista de útiles escolares tanto para escuela como para colegio que cualquier persona puede apreciar por medio de la página web de la institución mep.go.cr En estas listas se van a conocer los útiles que requieren los alumnos para asumir el curso lectivo a partir del 10 de febrero. Están las listas recomendadas de útiles y uniformes escolares tanto para primero y segundo siglo, para primaria, para escuelas, para colegios y para preescolar. Incluso también ellos pusieron algunas recomendaciones para los padres de familia que es importante tener en cuenta, como por ejemplo a veces la calidad de los uniformes, de los útiles escolares, que verifiquen precios. Ahorita estamos en una situación bastante difícil económicamente y los padres de familia tenemos que tratar de ayudarles a sábanes de cuentas, que traten de comparar precios, que busquen los útiles que sean de buena calidad y baratos. A veces es mejor caminar un poquito para encontrar mejores precios porque eso significa un ahorro para la familia. Esta lista es de acceso para todos y en la dirección regional también la suministraron a los directores de todos los centros educativos de este cantón para que tengan conocimiento. Por ello, el director regional pidió a los docentes no abusarse en la solicitud de útiles para cada grado y que solamente sea lo necesario para que el padre de familia no tenga que incurrir en gastos mayores. Más bien, para solicitarle a los centros educativos que no se abusen, porque incluso la lista que está allí es para escuelas en donde tienen el currículo completo, pero aquí tenemos la mayoría de escuelas que no dan todas las materias, por ejemplo, entonces ahí van a disminuir la cantidad de libros. Y aparte de eso, en algunos casos nos hemos dado cuenta que están solicitando o que solicitaron libros. En ese momento, pues, no ha empezado el curso lectivo, pero sí, casi todos los años en los diferentes circuitos y regiones hay denuncias de los padres de familia que solicitan libros de texto y que a veces los libros de texto no son tan usados. Entonces, eso es una de las cosas que también hay que valorar y tomar en cuenta, porque no es que se satanicen los libros de texto, pero sin embargo, a veces la situación económica de las familias no está para comprar libros. Y entonces, para eso, ahorita el Ministerio de Educación tiene muchas herramientas, muchos recursos para que se puedan accesar a través de la misma página del Ministerio de Educación. Esos son algunos consejos que brindan en el MEP. Revise cuáles implementos escolares del año pasado están en buen estado o quedaron sin terminar para que puedan reutilizarse en este curso lectivo. Si va a comprar útiles escolares, asegúrese de comparar calidades y precio. Verifique que los materiales o productos que va a comprar se encuentran en buenas condiciones. Considere las características de los materiales que su hijo utilizó el año anterior con mejores resultados y valore conseguir iguales o similares. Forme en sus hijos hábitos de cuidado de los materiales que adquieran para que permanezcan en buen estado y duren más tiempo. Verifique que los uniformes que va a adquirir sean los oficiales que no incluyan modificaciones en su diseño. Cuando vaya a comprar, compare precios y así ahorrarse dinero en los útiles escolares.